Continuamos queridos amigos en la revista, que linda mañana de jueves que estamos pasando. Que buena, Rola. Hay como para bailar esta canción. Nunca va aquí bailar. No sé cómo hace, no sé. ¿Usted ha bailado de todas las formas? He bailado de todas las formas, menos de esa que cobra, digamos, ¿no? Después de todas las formas gratuitas, sí. Ah, ya, pero todas. Me animo a decir que sí. Me animo. Me animo. Yo me animo a decirle que no. No. Porque usted por ahí no ha practicado un baile que tiene décadas y décadas y décadas, pero que antes solo lo veías en ciertos lugares. Y ahora las mujeres disfrutando. Ahora es como un deporte. Un deporte. Es más, se ha hecho el pedido para que lo incluyan como una competencia olímpica. Ah, para que esté en la olimpiada. Estamos hablando del baile del tubo. O ball day. Ball day. Exactamente. Bueno, señoras y señores, se va en invierno y uno tiene que estar en forma. Se viene en septiembre. El tonificar dice que el ball day es buenísimo para tonificar piernas, muslos, cuerpo, tener agilidad y tener sobre todo el balance de tu propio cuerpo. ¿Quién nos podrá enseñar, Paul? ¿Cómo que quién? Sí, pacético. Él sabe, la disciplina que usted le diga la sabe hacer. Ahí está, mírelo, mírelo. Ahí está el profe con Nantemia. Dios. El profe con Nantemia. El profe está calentando la cena. Está al vivo, profe. Profe, deje de calentarme la cena. Hola. Profe. Pica, ves estos. Profe. Me recuerdo esto del Fermín. Estábamos un día. Profe. Ahí está. Profe. Chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué gusto verles. Profe, nosotros más felices todavía porque hoy usted nos va a enseñar a bailar en el tubo, ¿cierto? Así es, exactamente. Estamos en ese. No es baile del tubo, querida Anabel. Ahora ya es Paul Sport porque lo estamos llevando así como quien dice hacer un deporte olímpico. Así que prepárense para tener sus medallas. Profe. Espero que no todos terminen primero, no les puedo terminar segundo también a veces. Profe, antes de mostrarnos su talento, háblenos un poquito de historia. ¿Cómo nace esto del Paul Dance, por favor? Bueno, esto nace obviamente en la antigua Grecia, ¿no es verdad? Cuando digamos ya así como quien dice Atenas dice, me estoy hueveando ya, eso es lo mismo. Entonces, así nace. ¿De cómo usted se animó a hacer Paul Dance? Es el que nos muestre. Bueno, porque este es un ejercicio en el cual vos puedes estirar todos tus músculos. Usas mucho lo que es la fuerza del cuerpo. Entonces, eso no es así como andar de guapo alzando pesitas. Estás chotando ahí con su elíptica, que quieren nadar, mentira es. No, esto no, esto es más, exige más fuerza física. De los brazos y la pierna. Y esto es para machos, Rónico. Ah, muy bien, muy bien. Profe, para empezar, cuando te golpeas la primera vez, los kumaros con esto, no sabes lo macho que tienes que ser para no hacer caras. Me imagino, me imagino. Y tiene algunos alumnos, no sé, cuéntenos un poquito. Sí, por favor, Carito, ven, tengo aquí, gracias a Dios, Caro, ¿cómo estás? Te presento a los chicos. Ah, claro que sí. Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Viene desde Brasil, entonces ha venido aquí a la academia del profe, ¿no?, para aprender. Me parece bien, vamos a empezar con un poco de entrar en ambiente, digamos. Ahí está. Ay, no. Para entrar en ambiente, Dios, ¿no? Vamos a hacer un poquito de ejercicios de calentamiento, ¿te parece? Muy bien, bienvenido, Oliver, bienvenido a todos, ¿no? Y hoy día vamos a calentar un poquito porque esta modalidad es una modalidad muy completa donde trabajas todo el cuerpo y realmente exige preparación física y un buen calentamiento para que tu cuerpo esté listo. Exactamente. Es importante el calentamiento porque si estás caliente, bruta cosas bárbaras haces. ¿Y cómo se calienta? Anabel, Angélica, les estoy viendo, quiero que hagan el primer ejercicio para calentar, que es poner las manos rectas hacia abajo. Ya, profe, nosotros le hacemos caso. Así, recto, hacemos presión en el pecho, eso se llama la motoniveladora. No, no estoy engañando. Salten, 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 salten. Bueno, vayalo, muchacha, vamos, vamos, hay que hacerlo, vamos, a ver. Vamos, Angélica, ahí está, ahí está. Está saliendo bien. Y todo es mentira. No, es mentira. Ya, vamos a hacer unas cuantas cosas básicas. Sí, Ale, Carol, a ver. Vamos, Carito, a ver, el ejercicio es la motoniveladora, si aprieta aquí. No, no, le hice la motoniveladora. Algo importante, chicos, siempre el alcohol para el tubo, para que uno no se esbale, digamos, ¿no? Un poco de alcohol para el tubo, ¿no es verdad? Le vamos a poner alcohol para que uno no se esbale. Y un poco de alcohol también para uno para que... No, 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 eso no, Carito, mire. Para cazar en valor. Bueno, muestre que nos enseñe su alumno, me imagino que ha aprendido algo. Pues, voy yo primero, tú pareces, David Carito, vamos a hacer lo que se llama el bombero. El bombero. ¿Cómo sería? Atención, señoras y señores, hoy aprendemos un poquito de pole dance, el bombeo. ¡Lombeo! ¡Lombeo! ¡Ay, no! Perfecto, ahí está, y ahí está el profe, experto en pole dance, el bombeo. Mira, espectacular. El bombeo. ¡Raro ese bombero! Ahí está, el palo encebado. El palo encebado, perfecto. Subida básica. Subida. Claro. Caída básica yo veo ahí, profe. El palo encebado cuesta. Claro, porque te he encebado. Lo que pasa, Oliver, es que estás con mucha ropa. ¡Uy, uy, uy! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, brother! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¿Qué es? ¿Quieres hacer voz? Claro. Es por eso que hacemos con poca ropa, porque la piel del cuerpo se tiene que adherir al pole para que podamos hacer las figuras. Cuando estoy con mucha ropa, como está Oliver, realmente la ropa resbala. Hay que adherirse a pole. Ah, tenía yo una siquiera, con poca ropa se esbaló, se era. Pero, profe, casi se puso cuello alto de lana, usted va bien. La caro quiere hacer, dice que va a poder, carito, has hecho un día nomás, mamita, no vas a poder. A ver, a ver, ¿qué tal la alumna? A ver, ¿cómo le va, caro? Claro, mira, hay que adherirse la piel a pole, y se le manda un saludo a pole granillo, entonces, ahí está ahora la mañana. ¡Epa! Profe, ¿por qué usted no podía ir así? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Caro, te vas a romper, caro! No te puedo creer, mira eso. Claro, te estás pasando, estás hueveando mucho. ¡Bravo! ¡No! Oiga, qué increíble, y no se cae. Y se supone que es la alumna, ¿no? Ajá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué ídola! ¿Dónde has entrenado, qué has hecho? Oliver, yo soy certificada como profesora de pole internacionalmente, aparte que soy profesora en educación física, y el Body Company tiene el permiso internacional, y hace siete años que he dictado la clase aquí en Bolivia. Un aplauso para Carito, por Dios, qué bueno. Puedes venir a las clases y vas a ver cómo vas a progresar. ¡Botanabue, vea, vea! ¿Sabe qué? No está bien esto que han hecho, han tramado en mi contra, entre un profesional, no es así. Bueno, escúchame. Pues espero, chicos, para que hagamos el pole dance, o voy para allá y para el set, por ejemplo. ¡Va! 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 Intente usted un poquito más ahí con lo que haga Carito, inténtelo usted. Eso, eso es el pose Balú, digamos, ¿no? A ver. A ver. Te rascas, te rascas. ¡No! ¡Cópiale a la profe! Y esta es importante porque cuando ya ves los billetes en el suelo es como que... No, pero... No, usted la está trocheando, profesor. Déjela, Carito. Es un gusto tener, realmente... ¿Se está rubiéndola ella? Que nos muestre un poquito más, Caro. Vamos, una de más cara ya. Mira, mira, agárrate, mira. Me la imagino ya, Ana Belango, usted debería aprender esto, por Dios, mira. Imagínese yo... Angélica Mérida dice que usted pasó un par de cursitos también, ¿no? ¡Cara, na, na! Y me dieron por ahí... ¡Ana Bel! Oye, profe, ¿sabía usted que Angélica Mérida pasó un par de cursitos de pole dance, ¿no? Ha pasado. Anabel, para vos, mira, acá tenemos, también te está esperando tu... ¡Ay, no! ¡ jeda! Reforzado para vos. Oye, saludos a Caro. Carito Bomborri, ahí qué bueno. Un beso, Caro Bomborri. Muy lindo, además se ve muy sexy, ¿no? Oye, a mí, ¿qué tal las clases? ¡No corras! ¡Venga! y vamos a poner un tubo al tubo con Angélica se va a llamar y que hay entrevistas me la imagino haciendo la banderita y en septiembre ya se ha ido hasta el baño la verde, blanco y verde en la piernita de Mérida espectacular Angélica, lo vamos a hacer este episodio bueno continuamos amigos de la revista